Continuamos en la playa Bahía Blanca en el distrito de Ventanilla, las labores de búsqueda continúan y es que ayer al promediar las 5 de la tarde una familia integrada por dos personas, un varón y una mujer perdieron la vida, incluso la mujer estaba con su menor hijo de 3 meses ellos habían acudido a un peñazgo de esta zona del litoral para realizar labores de pesca y una ola lo sorprende cayendo al mar, el esposo intentó salvarlo pero lamentablemente también perdió la vida El personal policial de la Comisaría de Pachacúte ni bien tomó conocimientos, hizo las coordinaciones con la unidad de salvataje para la búsqueda respectiva de los cuerpos, como bien usted lo dijo efectivamente la pareja estuvo en una pesca artesanal para el sustento diario, fueron sorprendidos por una ola y arrastrados hacia la mar los cuerpos están aún del padre y del menor, todavía están desaparecidos el día de hoy, en hora de la madrugada, personal de salvataje luego de su trabajo de búsqueda durante toda la madrugada, lograron encontrar el cuerpo de la madre y como ustedes lo pueden ver, se encuentra a la espera del levantamiento del cadáver Ellos habían acudido acá justamente a pescar y fueron sorprendidos por la ola La policía incluso ha iniciado la búsqueda, también estamos viendo que están subiendo un peñazgo por la zona donde ocurrió el hecho Así es, efectivamente, como le digo, ni bien se tomó conocimientos, establecieron las operaciones de búsqueda en la zona, coordinación con la policía de rescate, como usted el factor climatológico no permite una búsqueda aérea en estos momentos pero sin embargo, estamos en estas operaciones, ya tenemos el cuerpo de la madre esperemos pronto el resultado de encontrar el cuerpo del padre y de la criatura Muchas gracias, coronel Tenemos que indicar que la persona fallecida es Ricardina Ortiz Domínguez, de 34 años a ella ya se ha podido encontrar el cuerpo lo que sí falta y contiene ahora las labores de búsqueda es del esposo Luis Retis Rivera, de 33 años, y del pequeño Ángel que, como bien lo habíamos señalado, estuvo con la mamá la mamá estuvo cargando al niño cuando fueron sorprendidos por la ola y lamentablemente cayeron al mar y el esposo al tratar de salvarlos también terminaron siendo llevados por la ola y perdieron la vida Las labores de búsqueda continúan hasta aquí también se han hecho presente ya familiares quienes están colaborando también con la búsqueda en la playa y están a la espera en estos momentos del fiscal de turno para el levantamiento del cuerpo de la mamá quien se encuentra aquí también a un lado de la arena para terminar estas diligencias y las labores de búsqueda y las labores de búsqueda y las labores de búsqueda Gracias por ver el video.